Saludos, buenas tardes y bienvenidos al informativo de Punta Llana correspondiente al mes de abril de este 2014. Como veis va a ser un informativo que no va a tener entradilla y tendrá un principal tema de reflexión y serán todas las noticias de todo el mes de abril de este municipio de Punta Llana y de también otras noticias de la isla de La Palma. Vamos a empezar pues con esa reilusión que obtuvo Luis Galindo en nuestro municipio de Punta Llana y gracias a su buena acogida que tuvo unas 350 personas se concentraron en la Casa de la Cultura para ser reilusionados con una nueva vida y con una nueva esperanza y de renovación. Han estado todo el día con él la concejal de Cultura Goretti Rojas Sánchez, la concejal de Empleo y Sostenibilidad de Empleo y precisamente dar también gracias a Carlitos Producciones que también estuvo todo el día con él y todo el día con él para visitar la isla de La Palma, dar un recorrido por Santa Cruz de La Palma y sobre todo la firma de libros de reilusionarse acerca de este proyecto que lleva desde febrero de 2012. Enhorabuena. Frente a todo eso, el paro sigue subiendo en la isla de La Palma en lo que llevamos de año, no ha parado de subir y se queda en unos 10.900 parados y en Punta Llana suman unas 10 personas más y se sitúa en el cuarto municipio que más parados tiene de toda la isla y en cabeza están Santa Cruz de La Palma y los Llanos de Aridane. Otra noticia trágica. Ha fallecido el secretario del Ayuntamiento de Breña Baja por un desmayo al tomarse un café y precisamente ha sufrido una parada cardiorespiratoria. El gobierno estatal se carga a los jueces estrella. Eso quiere decir que solamente un juez determinará esas sentencias que también decimos. Vamos a hablar ahora de un poquito de los deportes. Ya el patrocinio oficial lo lleva Plátano de Canarias. Las deudas de las carreteras también tienen algo que ver porque para mejorar el medio ambiente en la isla de La Palma dos millones de euros son los que debe el gobierno y después el Cabildo llevará este asunto a justicia para que dicte sentencia. Bueno y después también otras páginas políticas que destacar pues unas 1500 quejas de los canarios se admitieron a trámite por el diputado del Común debido al incumplimiento del deber legal de responder en 15 días para la resolución de reclamaciones y después entre estas tienen mucho que ver con la justicia, sanidad, servicios sociales, etc. Jerónimo Saavedra, el diputado del Común, afirma que existe un problema en la cultura canaria y a que lograr, insiste, mayor calidad democrática y una democracia más participativa. Entre las administraciones más incumplidoras resulta que el Ayuntamiento de Punta Llena es una de las implicadas. Volvemos a los deportes. Durante unas 27 horas los corredores de perros de Palma Canes por Roberto Rojas y Arquímedas Rodríguez han conseguido dar la vuelta a la isla con sus perras Gara y Linda, una aventura que ha partido desde el Barco de la Virgen hasta la calle real de la capital palmera. Se ha publicado un vídeo recientemente, ahí lo están viendo. El recorrido comienza exactamente en dirección norte a través de la carretera y senderos llegando al municipio de Punta Llena, colaborador de este reto, y fueron recibidos por los responsables del mercadillo y del agricultor, por los niños y niñas pertenecientes al grupo de Cabra Trail Kids. Y gracias a todo este reto ha sido posible una preparación previa que ha costado mucho trabajo. Gracias a ellas y enhorabuena. La Cabra Trail pues tiene la nueva denominación Compre Sport Cabra Trail y grandes noticias para todos. Oliver Pereira, el vigente vencedor de la Cabra Trail, estará con nosotros ese 11 de octubre. También estarán con nosotros Dailos García, Jaime Guillén, Julio Rodríguez, y que también han sido partícipes de la Santa Cruz Extreme, que se celebró también este mes de abril. Les recordamos que la Cabra Trail será el 11 de octubre y BPS Televisión estará allí para contaroslo todo al detalle. Y nos vamos a la Semana Santa del municipio de Punta Llana. Fíjense ustedes que millones de ojos lo estaban esperando y que hace dos años aproximadamente se recuperaba la tradición de correr los galanes en la iglesia, editando el Aleluya. Son los galanes ese grupito de jóvenes nutridos de catequesis, de confirmación y de comunión, que precisamente hacen una pequeña aportación para correr alrededor de la iglesia por las capillas y llegando hasta el centro del altar gritando Aleluya. Esta Semana Santa la hemos vivido con muchísima intensidad. Después de la retransmisión del concierto de Semana Santa, que fue seguido por decenas de personas, después llega el momento de disfrutar de un acontecimiento único en el archipiélago. Ahí lo están viendo en pantalla, señoras y señores, espectadores, los galanes corriendo por la iglesia de San Juan Bautista de Punta Llana y gritando eso, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Fue una misa en la que asistieron decenas de personas también y que hemos también dado unas palabras de agradecimiento a todos y cada una de las personas que han puesto en ese granito de arena y sobre todo hacer que millones de personas lo hayan visto en directo desde sus casas y también a través de internet, canal internacional y gracias a todos. Y dándolas gracias a todos evidentemente porque ha sido la retransmisión más importante que DPS Televisión ha realizado a lo largo de su historia. Más vídeos de Semana Santa que os tenemos que enseñar. Ahí están viendo las imágenes del Viernes Santo, por ejemplo, o del Domingo de Resurrección de San Andrés y Sauces. Las escuchamos un poquito y luego seguimos. Más noticias del día terminada de este mes de abril, quiero decir, vamos a visitar ahora la zona de la ribera del barrio de Tenagua. En esa división del barrio, pues ya han terminado las obras de acceso para todos los caminantes que nos visitan y para todos aquellos que también visitan esa zona. Unos 25.000 euros han hecho falta para poder terminar esa obra realizada por los propios medios de obras del Ayuntamiento de Punta Llana. Ahí veis las imágenes. El Ayuntamiento también ha convocado, desde que se celebra el Día del Libro, pues un concurso literario de relatos cortos vigente hasta el 30 de junio. Puedes consultar las bases en puntayana.es. Y también Punta Llana ha querido celebrar el Día del Libro, pues, con el Árbol de las Palabras. También lo ha hecho con una suelta de libros. Incluso se han atrevido a acercarse hasta el Cubo de la Galga para que esos libros busquen lector. Otra cosa más que también han hecho ha sido, pues, hacer un trueque de libros en la biblioteca y después trasladarlo al Mercadillo del Agricultor durante el 26 de abril y el 3 de mayo. Aprovechen esta oportunidad y no dejen de cambiar libros. Ya sabéis que un trueque de libros consiste en cambiar un libro por otro, así que no dudéis en ir al Mercadillo del Agricultor para cambiar ese libro. Gabriel García Márquez también está dedicado a esa parte, a ese trueque de libros, por su recientemente fallecimiento el pasado jueves santo 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, Distrito Federal o México DF. Y así, pues, lo han hecho, pues, con hasta 14 municipios se han atrevido a soltar libros por todas partes. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Tenéis más información en nuestros soportes de DPS Televisión, redes sociales, canal internacional, página web y próximas ediciones de los boletines semanales y los informativos de Punta Llana, como siempre, todos los meses. Entonces, ahora se van a quedar un ratito que vuelvan a disfrutar de los galanes en nuestro municipio de Punta Llana y que volváis a vivir ese momento mágico de esa noche del 19 de abril que hemos podido disfrutar con todos ustedes en directo desde DPS Televisión. De hecho, ya se puede ver el concierto de Semana Santa de la banda municipal de música de Punta Llana que se celebró en la Casa de la Cultura y podéis ver también la retransmisión que se ha celebrado con motivo de los galanes. Una retransmisión en directo que la siguieron, como ya dije antes, millones de personas en todo el mundo. Pásenlo bien y hasta la próxima cita. Adiós. Ahí está, señoras y señores. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Ahí está. El momento... El momento... El momento... El momento... El momento...